La posición argentina es una posición legítima y en ejercicio de la soberanía. Nosotros estamos defendiendo el interés argentino, el interés nacional, estamos defendiendo la Constitución Nacional, estamos defendiendo el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, que implica que es una atribución del Congreso de la Nación el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. Nosotros estamos defendiendo el interés del pueblo argentino, porque en definitiva, como decía Néstor Kirchner, los muertos no pueden pagar las deudas. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible lograr la garantía para que todos los países soberanos puedan hacer ejercicio de su soberanía para el proceso de reestructuración voluntaria de deuda. Cuando uno tiene que establecer el encuadramiento de una deuda privada en una ley de concursos y quiebras, tiene que tener el acuerdo del 66% de los acreedores. Acá ha habido un acuerdo del 92%, o sea, un nivel de consenso extraordinario por parte de los acreedores. Y en ese contexto, definitivamente, lo que la posición argentina establece es, no solamente el ejercicio de su soberanía, sino también lo que dijo con meridiana claridad la Presidenta de la Nación. Si ha habido un juez Griesa que ha fallado de una manera, ¿cómo uno no puede pensar que exista otro juez Griesa que pretenda fallar de otra manera? Entonces, implicaría generar un proceso de reestructuración conforme a los intereses de un grupo minoritario, socavando la legitimidad del acuerdo respecto al grupo mayoritario. Es la primera vez que uno puede observar finalmente que una ínfima minoría tiene un impacto respecto a la gran mayoría. Y aparte, de aquí lo que se puede colegir claramente es que se están atacando las bases respecto a una nueva visión del orden económico y financiero de carácter internacional. No es casualidad que el mundo de hoy sea estructuralmente injusto. No es casualidad que el 1% de la población concentre entre el 43% y el 47% de la riqueza mundial. No es casualidad que el 50% restante solamente concentre el 2% del ingreso. No es casualidad que la injusticia social internacional exista. No es casualidad que existan fondos buitres. No es casualidad que el sistema político de gran parte de los países del mundo esté cooptado por el interés egoísta del sistema financiero internacional. No es casualidad que su santidad, el Papa Francisco, lidere una conceptualización desde el punto de vista público respecto al rol del sistema financiero. No es casualidad que el egoísmo del sistema financiero pretende minar las bases de procesos de reestructuración voluntaria soberana de deuda. Y no es casualidad que existan pocos líderes en el mundo que tengan el coraje y la valentía de defender los intereses del pueblo argentino como lo ha defendido nuestra Presidenta.